Leo Glacier, para la Villa Deportiva Impacto Deportivo, bueno, ¿cómo analizás el presente profesional tuyo temporada 2019? Es un presente con algunos cambios, gracias a Dios, para mejor, en el equipo deportivo, estoy con Daniel Yueri, es un momento realmente grato para mí, porque vuelvo y me siento entero, físicamente y psicológicamente. Como recién lo charlamos con el micrófono, ¿cómo tomaste la última pelea de la derrota en Buenos Aires? Es una pelea televisada que dejaste todo en el ring. Sí, señor, sí. En realidad se tomó esa pelea como la vuelta al ring, porque la última vez que me había subido había estado muy poco arriba, previamente a eso había pasado un año y medio sin subirme, y bueno, y eso en el boxeo realmente te desmejora mucho en el nivel boxístico. Bueno, volví, las cosas no salieron bien y había que sumar minutos arriba del ring, que eso en la década del 80 los boxeadores no se evaluaban por pelea, sino por cantidad de rounds. Se decía, por ejemplo, Leonard tenía 735 rounds con él, y eso es lo que yo necesitaba, necesitaba sumar rounds arriba del ring. Y en este momento ahora puedo decir que ya me subo con una mentalidad ganadora distinta a la que me subí la pelea pasada. Hoy haciendo de local acá en Sarmiento con tu gente. Sí, eso es lo más lindo, que está la gente apoyando. ¿Expectativas para lo que se viene para fin de año ya y temporada 2020? ¿Apostar a lo mejor, a sumar experiencias, sumar rounds, sumar victorias? Lo más importante ahora, lo importante es en un par de horas ganar, y hay una oferta para el 14 de diciembre, lógicamente que depende de mi físico luego de hoy. Que, bueno, Dios está conmigo, así que hoy va a ser un gran día. Leo, cerrando la nota, ¿algún saludo especial para alguien? Sí, lógicamente, le voy a mandar un saludo a mi mamá, que siempre está apoyándome desde casa. No se animó nunca a venirme a ver todavía, es una cosa que no pudo hacer. ¿Porque lo sufre? Sí, lo que pasa es que mi papá hizo 74 como profesional, y bueno, lo sufrió a mi papá. Así que fue lo primero que me dijo cuando metí en el boxeo, no esperes que yo vaya a sufrirte arriba del ring. Así que, bueno, un saludo para ella, que le amo con todo mi corazón. Leo, muchas gracias como siempre, amigo. Por favor, gracias a ustedes.